Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía yo solo lo traduzco. Capítulo 61. Negotiations, Breakdown, and Storm. Narración POF. Al principio, Yoriko no sabía muy bien qué hacer con su invitado. Había adivinado que probablemente era solo un mensajero de las aldeas ocultas, lo suficientemente hábil como para escabullirse de todas sus patrullas y acercarse a sus sellos de detección. Algunos de sus hombres decidieron ponerlo a prueba con algunos ataques. Después de todo, estaba invadiendo su territorio. En el momento en que se reveló, Yoriko comenzó a pensar en la peor situación posible. Que un asesino conocido te visite rara veces algo bueno, de todos modos, Yoriko confiaba en que sería capaz de mantener a Kenarraya. Especialmente dentro de su territorio. Había innumerables sellos por toda su aldea escondida, era una fortaleza que pocos podían superar, aunque en realidad nunca había detenido a alguien que fuera tan fuerte como el asesino que los visitaba. Afortunadamente, Red Dot, o Ken, no tenía intención de comenzar ningún problema con el clan Uzumaki. En realidad fue todo lo contrario. Yoriko se alegró de escuchar que, aunque todavía estaba cauteloso, quería probar un poco más la personalidad del asesino. Después de juzgar un poco su carácter y decidir que era lo suficientemente digno de confianza, decidió invitar a Ken a continuar las negociaciones en su oficina. Ufushio Gakure fue construida principalmente de piedra, en realidad se parecía mucho a una ciudad moderna, y la infraestructura es similar a la de las cuadras de la ciudad de su viejo mundo. Todos sus edificios tenían el símbolo de su clan tallado en ellos. El símbolo estaba presente en todas partes, desde las paredes hasta los pilares de soporte e incluso las estatuas. Ken pudo verlo él mismo. Incluso notó un patrón bastante peculiar en los símbolos del clan. La mayor parte del tiempo, el símbolo del clan parecía esconder símbolos que formaban sellos. En realidad no fue capaz de distinguir para qué servían los sellos, ya que su fuinjutsu era mediocre, pero aún así lo encontró impresionante. Claramente, Ufushio Gakure no era algo en lo que tuviera muchas posibilidades de infiltrarse. Incluso si supiera más sobre los sellos, la mayoría de ellos han sido tallados por verdaderos maestros. Deshacerlos o evitarlos no sería fácil, había cientos de personas en las calles, pero no todas parecían ser del clan Uzumaki, al menos Ken sentía que algunos de ellos no tenían la característica reserva masiva de Chakra. La ciudad parecía estar construida cerca de una presa, lo que permitía que un pequeño río la atravesara, con algunos barcos viajando de aquí para allá. El clan Uzumaki es mucho más grande de lo que pensé que sería, no esperaba que hubiera tantos miembros del clan Uzumaki. Había más de 200 miembros que contó dentro de la ciudad, entre los civiles. Y su clan también parecía constituir la gran mayoría de shinobi en la aldea, por lo que su número era ciertamente mucho mayor. Como clan no tan viejo, era bastante extraño verlos en tal número. En realidad, no había clanes antiguos por lo que Ken pudo decir, con su conocimiento limitado de la historia. Los estados en guerra fueron cuando se establecieron la mayoría de ellos, y lo que estaba sintiendo solidificó su creencia de que el clan Uzumaki era sin duda el más grande. Bueno, tenía sentido para ellos tener tantos descendientes como fuera posible. Tenían genes superiores a los de la mayoría del mundo shinobi. La oficina del líder del clan no estaba en ningún edificio o lugar especial. Era solo una cuadra normal como las demás, casualmente el líder tenía su oficina allí. A diferencia de las otras aldeas escondidas, era imposible distinguir el edificio más importante de cualquier otro, lo cual honestamente era una buena estrategia, algo que Ken esperaba replicar también. Después de todo, tener un edificio grande para el KG o líder del clan informó instantáneamente a todos los intrusos que sí, este es el edificio. Una cosa que Ken tuvo que admitir fue que el edificio, a pesar de parecer normal, era sin duda el más cuidado en términos de sellos. Había shinobi patrullando por toda la aldea y todas sus rutas también parecían pasar en las cercanías de la oficina del líder del clan. Estaba claro que, a menos que alguien pudiera infiltrarse en las filas del clan Uzumaki para obtener información, sería extremadamente difícil atacar su aldea. Yoriko llegó a su oficina y finalmente se sentó con un suspiro. Dos guardias aparecieron a su lado, ambos se sentían como poderosos shinobi para Ken, al menos tan fuertes como el líder del clan, al menos en las reservas de chakra. Ken se sentó tan pronto como Yoriko le indicó que lo hiciera. Tomó asiento en una de las sillas cercanas y se enfrentó al líder del clan mientras se cruzaba de brazos. Entonces, ¿estabas diciendo que estás interesado en hacer negocios con mi clan Uzumaki? El líder decidió ponerse a trabajar de inmediato, después de todo era una persona bastante ocupada. Sí, los negocios primero. Y estoy seguro de que puedes descubrir lo que podría querer de tu clan, Ken asintió levemente mientras sus palabras permanecían en el aire por un momento. Yoriko le sonrió al asesino enmascarado. De hecho, hay algunas cosas que otras aldeas siempre nos piden. Está relacionado con Fuinjutsu la mayor parte del tiempo. Otras veces desean vínculos políticos, incluir nuestro linaje dentro de sus pueblos, de más está decir que todos tendemos a tener algunos desacuerdos con respecto a esa última parte. Yoriko no se molestó en ocultarle la situación a Ken, ya que asumió que el asesino ya tenía conocimiento de los tratos de su clan. Bueno, realmente solo me interesan los sellos, específicamente las técnicas. No busco matrimonio, muchas gracias. Ken simplemente levantó las palmas de las manos con desdén al darse cuenta de cuánta importancia tenía el clan Uzumaki para las otras aldeas ocultas. Al parecer, un linaje poderoso siempre atraía la atención, tal vez sería mejor para él mantener en secreto su extraño linaje relacionado con la naturaleza. Su comentario pareció provocar una risa en Yoriko y los dos guardias que estaban detrás de él. Parecía que la atmósfera amistosa les permitía relajarse un poco. Aunque tanto el líder del clan como los guardias todavía estaban alerta por lo que Ken podía sentir. Bueno, es una pena. Había muchas solteras elegibles en nuestro clan, estoy seguro de que podríamos haber encontrado a alguien dispuesto a casarse con una con tu reputación, Yoriko decidió entretener a Ken por un momento. Pero las risas y las sonrisas en la sala se apagaron bastante rápido, ya que los negocios nunca giraban en torno a una sola parte. Entonces, ¿Qué puedes ofrecer a cambio de nuestras técnicas? Incluso las más rudimentarias que tenemos son invaluables para las aldeas ocultas, el líder del clan decidió no andarse con rodeos con Ken, ya que pudo observar que el asesino era bastante directo en sus intenciones. Bueno, como estoy seguro de que ya sabrás, dirijo una organización que se ocupa de asesinatos, Ken asintió mientras comenzaba a hablar. Hizo una pausa durante unos segundos, comprobando si el líder del clan lo había mirado en el pasado. La hermandad oscura, ¿verdad? Un nombre bastante melancólico, Yoriko entendió las intenciones del asesino enmascarado, no tuvo problemas para confirmar el hecho de que había investigado el estado de las cosas con respecto al cazar recompensas más famoso del mundo shinobi. Barra asesino. Representa cierta vibra, yo lo llamaría apropiado. Sin embargo, actualmente hay muy pocos miembros que podrían resultar útiles para tu clan. La mayoría de ellos siguen siendo reclutas después de todo, y no voy a enviar a mis hijos a la guerra, ni por ti ni por nadie. Yoriko simplemente asintió ante las palabras de Ken. Aunque no estaba exactamente de acuerdo con los ideales del asesino enmascarado. Sus puntos de vista eran diferentes, ya que era un poco más anticuado, o normal para la época, supongo. En un momento de necesidad, todos debían hacer su parte y ayudar al clan en la medida de lo posible al final del día, pero no iba a juzgar a Ken por tener puntos de vista opuestos. Si bien no puedo prometer enviar a mis reclutas para ayudarte en el corto plazo, puedo prometer ayudar personalmente con cualquier cosa que el clan Uzumaki pueda necesitar, desde protección hasta deshacerse de las amenazas. Desde el reconocimiento hasta el asesinato y todo lo demás. Siempre y cuando no requiera que ponga a muchas de las grandes aldeas en mi contra, por supuesto. Ken se apresuró a ofrecer sus propios servicios, algo que Yoriko podía respetar. Darse un paso adelante para darles tiempo a sus reclutas para crecer. Sin duda fue un enfoque encomiable. Pero también fue un poco preocupante. Si bien sus servicios personales son valiosos, si queremos ayudar a su organización, necesitamos cierta seguridad de que pueden funcionar sin usted allí. Si se encuentra fuera de la aldea y la atacan, puede asegurarnos que la organización puede protegerse. Si no, ¿cómo podemos confiarle alguna de nuestras técnicas? Yoriko expresó sus preocupaciones de inmediato. Después de todo, las técnicas de su clan eran buscadas. Incluso si no le dio a Ken nada crucial para el clan Uzumaki, aún necesitaba asegurarse de que las técnicas estuvieran protegidas. Obviamente, a la hermandad oscura no se le permitió difundir las técnicas que tomaron de los Uzumaki, así era como funcionaban la mayoría de los acuerdos que hacían los Uzumaki. Ken también podía entender su aprensión. Los asuntos de la hermandad oscura no eran exactamente públicos, por lo que la mayoría de la gente pensaba que Ken era realmente la única figura de importancia en ellos. Pero ese ya no era el caso. Puedo asegurarles que mi gente es lo suficientemente capaz para proteger nuestra base principal. Actualmente, tenemos un asesino que puede luchar incluso contra personas del nivel 5 Kage, Akira, y uno que es lo suficientemente capaz de enfrentarse a la mayoría de los élites Honin, Toso. Además de ellos, hay alrededor de 30 Shinobi que van desde el nivel Chunin hasta Honin, que están constantemente en la base, Saburo y sus clones menos los que están recolectando recompensas, protegiéndola. Ken le dio a Yoriko una descripción bastante básica de su fuerza. Era más de lo que normalmente estaría dispuesto a dar, pero si era necesario para conseguir más técnicas de Fuinjutsu, entonces estaba más que dispuesto a revelarlo. Me resulta difícil de creer, ¿me estás diciendo que hay otro hombre en el nivel de los 5 Kage dentro de tu organización? Yoriko se mostró obviamente escéptico. Con razón, solo las más fuertes de las 5 grandes aldeas ocultas podían presumir de tener más figuras de nivel Kage dentro de sus filas. No puedo darles demasiada información sobre su identidad, conocerlo también sería difícil ya que tiene la tarea de proteger el complejo en mi ausencia, pero estoy dispuesto a arriesgar mi nombre y reputación en la validez de esta información. Ken decidió jugar la carta de la reputación. Le era imposible demostrar que Akira, la tercera espada, estaba realmente al nivel de los 5 Kage. Sabía que Akira era lo suficientemente fuerte como para luchar contra ellos, incluso matarlos en las circunstancias adecuadas. Pero no tenía forma de demostrarlo a menos que enviar a Akira tras uno de ellos. De todos modos, Ken al menos confiaba en que Akira era más fuerte que Kaze Kage y Mizu Kage. Por lo que dedujo, Tsuchikage, Okage y Raikage estaban todos en su propio nivel. Es un poco difícil simplemente confiar en tu palabra. Especialmente porque mentir te beneficiaría en esta situación, Yoriko todavía no se movía. La reputación solo me llevará hasta cierto punto, eh, Ken no pudo evitar suspirar decepcionado. Pero, ciertamente puedo entender tu aprensión, no hay razón para que tomes una decisión de inmediato, puedo quedarme por unos días, Ken decidió darle algo de tiempo. Pero Yoriko parecía tener algo más en mente. Además de eso, algo que dijiste antes parece permanecer en mi mente ahora mismo, dijiste que no estás dispuesto a convertirte en enemigos de demasiadas aldeas escondidas, ¿correcto? Yoriko se cruzó de brazos y miró al asesino enmascarado sentado frente a él con una mirada tranquila, esperando una respuesta. Sí, estoy dispuesto a luchar junto a ti. Pero enfrentarse a demasiados poderes a la vez podría no ser beneficioso para mi organización en una etapa tan temprana. Ken consideró mentirle el líder del clan durante unos segundos. Pero no creía que sacaría mucho provecho de una promesa en doble. Parece que esto no funcionará al final, no espero que mueras por mi clan, pero la situación actual requiere aliados que estén más involucrados, Yoriko negó con la cabeza, poniendo fin abruptamente a las negociaciones. Los guardias detrás de él parecieron tensarse en ese momento, probablemente esperando que Ken intentara lograr algo. Pero, afortunadamente, Ken no pareció ser hostil con ellos, incluso después de que las negociaciones fracasaron. En cambio, simplemente parecía curioso. ¿Situación actual? La tierra de los remolinos parece estar en paz actualmente, Yoriko no pudo evitar suspirar ante las palabras del asesino enmascarado. También podría decirle, no hay mucho que se pueda hacer en este momento se está gestando una guerra, Ken. Una que es incluso más grande que la anterior. Y me temo que nuestro clan Uzumaki será el primero en caer, capítulo 62. Decisions, Identity and Shinobi Alliance. Narración POF. Esto es bastante problemático, Ken no pudo evitar reflexionar sobre su conversación con el líder del clan Uzumaki mientras salía de su aldea. Yoriko no le dio mucha información directamente, pero lo que le dio le permitió a Ken especular sobre el resto. Y ciertamente no pintaba una buena imagen. No solo aprendió más sobre la situación actual del clan Uzumaki, sino que también descubrió exactamente por qué se había encontrado con tantas patrullas. Por lo general, todas las tierras tenían Shinobi patrullando. Pero en tiempos de paz las cosas siempre eran más relajadas. Eso no fue el caso del clan Uzumaki. Y, según admitió Yoriko, ese no había sido el caso para el clan Uzumaki en ningún momento del periodo de paz posterior a la segunda guerra Shinobi. Yoriko ya esperaba que su clan quedara arruinado. Hasta el punto en que envió a su hija, la heredera del clan Uzumaki, a otra aldea. Fue con el pretexto de que ella se convirtiera en Hinchuriki. Pero en realidad fue solo para que pudieran asegurar la continuación de su línea de sangre. La aldea oculta en la hoja fue el único aliado al que confiaron la vida de su linaje. Al menos públicamente. Desafortunadamente, Leaz Villaje no iba a poder ayudar al clan Uzumaki de ninguna otra manera. La aldea de la hoja era la aldea escondida más poderosa en ese momento, pero ni siquiera ellos podían esperar enfrentarse a los poderes que apuntaban al clan Uzumaki. ¿Qué poderes eran esos exactamente? Bueno, nada menos que cualquier otra aldea oculta que exista. La forma en que el clan Uzumaki manejaba sus negocios, el dominio que tenían sobre las técnicas de Fuinjutsu de clase superior y su atractivo linaje. Esas fueron las cosas que hicieron del clan Uzumaki un objetivo principal para todas las potencias del mundo. Yoriko se dio cuenta de eso al comienzo de la segunda guerra Shinobi y comenzó a tomar medidas para proteger su linaje. Incluso consideró esconderse con todo su clan, pero eso era simplemente imposible. Simplemente serían perseguidos y asesinados sistemáticamente. Aún así plantó las semillas, asegurándose de difundir la descendencia del clan Uzumaki en más rincones del mundo. No quería que la carga de reconstruir el clan Uzumaki recayera simplemente sobre los hombros de su hija. Nadie esperaba que el mundo se uniera. El clan Uzumaki podría valerse por sí solo, pero nunca podría vencer al poder combinado de todo el mundo Shinobi. La destrucción de la tierra de los remolinos era inminente a los ojos de Yoriko. A lo sumo podría intentar luchar hasta el final, para intentar defender la dignidad del clan. Entendió perfectamente que su clan se había convertido en un polvorín. Uno que iba a explotar e impulsar la próxima guerra Shinobi. Los clanes y aldeas definitivamente iban a pelear por los recursos tomados del clan Uzumaki. Y la aldea de la hoja iba a esforzarse por vengarlos, al menos Yoriko así lo esperaba. De todos modos, ya se había armado de valor para hacer una última resistencia en Ufushio Gakure, que había trabajado duro para convertir en una verdadera fortaleza. Cualquiera que fuese la fuerza que se les presentara, seguramente se encontrarían con adversidad. Yoriko iba a causar tantas bajas como pudiera. Lo único que no se atrevió a hacer fue quemar las técnicas de su familia. Eran lo que su clan había investigado y trabajado durante generaciones. Simplemente no pudo hacerlo. Aunque se los impartió a su hija, todavía quería que las copias originales existieran en el mundo. De todos modos, muy pocas de sus técnicas de alta gama podrían realizarse sin las abundantes reservas de chakra de los expertos en Uzumaki Fuinjutsu. Yoriko había rechazado a Ken, porque formar una alianza con la hermandad oscura no iba a beneficiar al clan Uzumaki y porque, en primer lugar, no tenía ninguna seguridad de que Ken cumpliría su parte del trato. Al final del día, Ken especificó que no estaba dispuesto a enfrentarse a demasiados grandes poderes. La situación del clan Uzumaki no permitía tales pensamientos. Sin embargo, el espadachín ciego no pudo evitarlo. Ya no estaba solo. Incluso si fuera perseguido por todo el mundo, no tendría miedo. Con sus habilidades, confiaba en que aún podría sobrevivir. Pero no podía escabullirse con unas 140 personas siguiéndolo. La hermandad oscura fue tanto una bendición como una maldición. Le dio a Ken una manera de alcanzar sus aspiraciones y limitó sus acciones en situaciones como la que se encontraba actualmente. La difícil situación del clan Uzumaki todavía era preocupante. Ken había sentido que había muchas mujeres y niños en esa aldea, había asumido que todos serían evacuados, pero parecía que la mayoría no eran conscientes de su inminente perdición. ¿Quizás evacuar a todos los aldeanos sería una medida demasiado grande? Las otras potencias seguramente lo notarían. Tampoco es que tuvieran a dónde ir, todos serían perseguidos como perros. De todos modos, una cosa estaba clara. Muchas personas inocentes morirán junto a Yoriko y el clan Uzumaki, la inocencia siempre había sido un tema delicado para Ken. Nadie era completamente inocente. Pero Ken creía que los civiles no tenían motivos para involucrarse en los conflictos de los shinobi. En su mente, había separado su mundo actual en dos. El mundo regular, con los civiles y su lucha día a día, y el mundo shinobi, con cazarrecompensas, bandidos, aldeas ocultas y sus guerras. A veces se superponían, ya que Ken creía que la mayoría de los criminales eran parte del mundo shinobi, independientemente de si realizaban jutsu o no. Se trataba simplemente de la forma en que se comportaban los asesinos. Esa sangrienta forma de vida nunca podría considerarse realmente parte del mundo normal. Ken había visto muchos civiles dentro de Utsushiogakure, muchos no combatientes en el clan Uzumaki. Incluso si vivieran en un clan shinboi, Ken creía que eran parte del mundo regular, dejarlos morir simplemente le dejó un sabor amargo en la boca. ¿Pero qué podría hacer él al respecto? ¿Podría enfrentarse al mundo solo? ¿Demonios? No. Bueno, al menos no todavía. Era fuerte, seguro. Probablemente más fuerte que cualquiera que el clan Uzumaki tuviera de su lado. Pero su fuerza personal tenía sus límites. Enfrentarse a miles de shinobi, así como a varios kage, iba mucho más allá de esos límites. Pero todavía había algo que podría hacer. Ken era, al final del día, un asesino, alguien que se especializaba en el sigilo. Y los shinobi eran muchos, numerosos, miles de hombres y niños soldados, todos preparados para una breve conquista, probablemente carentes de comida, ropa. Era poco probable que estuvieran preparados para una campaña larga. Pero el clan Uzumaki es una fortaleza, seguramente pasarán un día esperando para atacar en sus puertas, poco a poco, un plan se estaba formando en la mente del asesino, pero sabía que no podía actuar como estaba. Necesitaba un disfraz. Y afortunadamente tenía el perfecto. Tampoco requirió ninguna transformación. Había recogido varias máscaras y diferentes objetos de los muchos shinobi que mató. Decidió simplemente robar la identidad de uno de los shinobi. Sin dudarlo, Ken también sacó un cuchillo pequeño y se cortó el pelo largo y puntiagudo con un movimiento rápido. Su cabello iba a volver a crecer al final del día. También se quitó las placas de su armadura samurai y se puso un sencillo chaleco de lino que había robado en el pasado. No podía ser el líder de la hermandad oscura durante su misión. Pero eso también estuvo bien. La única persona que sabía cómo se veía ahora era el líder del clan Uzumaki. El resto del mundo shinobi tenía la descripción de un hombre bajo, pero ya había crecido. Entonces, cuando se puso una máscara aleatoria de Fox & Boo, era básicamente una persona completamente nueva en el mundo. Ni siquiera necesitaba un nombre para su nueva identidad. Un nombre no tendría ningún uso práctico. Pero gracias a dicho cambio de identidad, Ken ahora tenía la posibilidad de interferir con la guerra resultante. Todavía no era lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia en una pelea, pero tenía muchas otras rutas que podía tomar, otras opciones para hacer las cosas más favorables para Uzumaki. Su objetivo era al menos darle al líder del clan cierta libertad para evacuar a los miembros del clan Uzumaki que no luchaban. Primero necesito obtener su cooperación, será mejor que nos pongamos a trabajar de inmediato. Le enviaré algunos mensajes, pero necesito mantener mi nombre fuera del registro por completo. El asesino ciego ya había renunciado a obtener las técnicas del clan Uzumaki. Pensó que podría salvar algunos después de que todo el desastre terminara. Posiblemente incluso comerciar con algunas de las otras grandes potencias para ganar algunas, tendría mucha flexibilidad después de que más técnicas pasarán a manos de otros. Pero eso vendría después de que terminara la terrible experiencia. Como mínimo, Ken iba a hacer todo lo posible para salvar a la gente normal que iba a estar involucrada en ese conflicto. Y mientras Ken elaboraba estrategias y se preparaba para su plan, La coalición de Shinobi que había estado apuntando al clan Uzumaki finalmente estaba comenzando a reunirse en el único punto de acceso. Miles de Shinobi atravesaron las fronteras de la Tierra del Fuego y entraron en la Tierra de las Olas. Ninguno de los Lang se involucró, las fuerzas reunidas eran simplemente demasiado para que cualquiera de ellos quisiera enfrentarlas. La mayor parte del mundo Shinobi estaba unido ahora, pero no era más que una alianza temporal, y solo para un objetivo común. Incluso entonces, algunos países optan por abstenerse de involucrarse en ese asunto. La Tierra del Fuego se quedó quieta y solo podía mirar, ambos no podían ayudar y no querían ir tras su aliado, la Tierra de los Remolinos. Además de eso, la Tierra de la Hierba no se involucró. No estaban en una situación mucho mejor de la que Ken los había dejado. Ni siquiera habían reparado el edificio Kage todavía. Algunos de los otros países más pequeños tampoco se involucraron. Pero el poder perdido más notable en ese conflicto fue la Tierra del Viento. Sí, el pueblo escondido en la arena no participó. A pesar de estar entre las cinco grandes aldeas ocultas y no tener buenas relaciones con el clan Uzumaki, su Nagakure no pudo participar. Habían perdido la gran mayoría de su poder en la Segunda Guerra Shinobi, con el colmillo blanco de Konoha dominando casi por sí solo todo el campo de batalla en ese frente. No estaban en condiciones de perseguir al clan Uzumaki. Simplemente serían destrozados durante la fiesta posterior de la desaparición del clan Uzumaki. Después de todo, dividir el botín de guerra no iba a ser de ninguna manera una tarea pacífica. La Tercera Guerra Shinboi iba a comenzar en ese mismo momento, eso era obvio para todas las personas involucradas. Además de ellos, también había otra de las cinco grandes aldeas que no se involucraba, y esa era la tierra del agua y Kirigakure. Acababan de perder el segundo mizuaje al final de la Segunda Guerra Shinobi. Su consejo seguía en desorden incluso después de un año, y no se nombró ningún nuevo KG. Simplemente no estaban en posición de tomar una decisión tan importante e involucrarse en la Tercera Guerra Shinobi tan temprano. Ahora, incluso sin las pocas fuerzas que se abstuvieron de la Alianza Temporal, todavía había miles de Shinobi reunidos en el borde de la Tierra de las Olas. Fue solo cuestión de días que todos estuvieran reunidos en un solo lugar. Los barcos ya se estaban preparando, ya que varios de ellos estaban tomados prestados de los pescadores locales de la región. El poder de casi 8000 Shinobi, un ejército que también contenía a dos de las personas más poderosas del mundo. El tercer Raikage, a el tercer Tsuchikage Onoki. El Raikage también había traído a su hijo, a pero no trajo a B. Siempre era mejor dejar a un Hinchuriki en la aldea, de esa manera tanto el Hinchuriki como la aldea estarían a salvo. Así que Killer B se quedó para proteger la aldea, mientras que su hermano jurado se fue a ganar más experiencia en el campo. El tercer Tsuchikage era un hombre bajo. Ya pasó la mediana edad. Solo le quedaban un poco de canas en su cabeza calva. A pesar de su cabeza calva, todavía tenía un bigote bastante espeso y una barba larga. Llevaba un abrigo verde dividido en cuatro secciones con adornos amarillos y un cuello rojo. Debajo se puso el traje tradicional de Iwagakure, que consiste en un chaleco verde claro y una armadura de malla. Combinó todo eso con un par de sandalias. Pero, en verdad, su rasgo más definitorio seguía siendo su gran nariz roja. A pesar de su apariencia relativamente inofensiva e incluso cómica, era uno de los shinobi más fuertes del mundo, empuñando lo que posiblemente era uno de los Kekaita, límite de línea de sangre comprometido de tres liberaciones naturales, más fuertes de todos los tiempos, el liberador de polvo. El viejo Tsuchikage confiaba en la inminente incursión. Voló por encima del resto de sus hombres mientras contemplaba los mares frente a él. En la oscuridad de la noche, la luz de la luna apenas se reflejaba en las onduladas aguas frente a él. Y por alguna razón, no pudo evitar tener un presentimiento al mirar la escena frente a él. No hay manera de que las cosas puedan salir mal en este momento, ¿verdad? Onoki entonces sacudió la cabeza. No, no importa cuán fuerte sea el clan Uzumaki, morirán de todos modos. Necesito preocuparme más por lo que viene después, y así, el anciano instaló su campamento allí en la orilla, ya que iban a esperar un poco más a que todos sus aliados se reunieran. Sin que Onoki lo supiera, la próxima marcha iba a ser mucho más agotadora de lo previsto. Capítulo 63 Freak Accidents, Weather Conditions and Discord Narración POF La alianza Shinobi se reunió rápidamente. Todos los Kages se reunieron para decidir el mejor curso de acción. Kage de todas las pequeñas aldeas escondidas estaba presente, pero la mayoría de sus voces eran pequeñas. Incluso con sus fuerzas reunidas, realmente no podían competir con los dos gigantes que también se unieron. El Tsuchikage y el Raikage fueron los únicos que tuvieron alguna influencia real en esa reunión. Ellos debían dictar la forma en que se desarrollaría la operación. Ahora, uno podría preguntarse por qué las aldeas más pequeñas aceptaron movilizarse en tales condiciones, pero esto demuestra cuán importante era el Fuinjutsu en el mundo Shinobi. Las fuerzas más pequeñas solo podían esperar de alguna manera absorber a las fuerzas más grandes para poder tener en sus manos algunas técnicas. Pero juntos formaron una fuerza lo suficientemente significativa como para agarrar algo después de que el clan Uzumaki fuera destruido. Incluso entre las aldeas más pequeñas, todavía había poderes notables, por un lado, estaba el Kage de Takigakure, de la Tierra de las Cascadas. Él era el Hinchuriki de la bestia de Siete Colas, Zmei. Su poder estaba al menos a la par con el de los Kage de las aldeas grandes, aunque sus Shinobi no tenían el mismo poder y habilidad que los de las aldeas más grandes. Aún así, Takigakure era sin duda un contendiente para un lugar en las cinco grandes aldeas, ya que el primero Kage lo había considerado lo suficientemente digno como para recibir una bestia con cola. Había otros grupos entre las aldeas más pequeñas, formados específicamente para obtener tantos beneficios como fuera posible del clan Uzumaki. La reunión transcurrió sin problemas, aunque el ambiente era ciertamente tenso. Todos eran muy conscientes de que no serían aliados por mucho tiempo. Tan pronto como terminara la pelea con Uzumaki, la lucha por los recursos comenzaría instantáneamente. Pero en su arrogancia, nadie se detuvo a considerar si serían capaces de derrotar al clan Uzumaki. Ni siquiera se detuvieron a pensar cuántos de ellos llegarían a Uzushio Gakure. ¿Pero quién podría culparlos? Juntos formaban una fuerza lo suficientemente grande como para acabar con cualquier aldea oculta. ¿Qué podría exactamente interponerse en su camino de todos modos? Bueno, la premonición del Tzuchikage sí terminó manifestándose. A pesar de ir en contra de sus instintos, Noki todavía sugirió que los barcos comenzaran a navegar por la noche. Que llegaran a las costas de la tierra de los remolinos mientras aún estaba oscuro. De todos modos, el viaje iba a durar dos días, pero la hora de salida era algo equivalente a la hora de llegada. Pero no iba a ser un viaje agradable. Todo empezó con los accidentes. Tan pronto como zarparon, tan pronto como las costas de la tierra de las olas se perdieron de vista, sus barcos comenzaron a hundirse lentamente. Los shinobi trabajaron incansablemente para reparar los agujeros que seguían apareciendo aquí y allá. Atribuyeron la situación al robo de barcos defectuosos de la población local. Pero el raicaje era un poco más sospechoso. Especialmente porque también notó una extraña sombra acechando a través de las aguas alrededor de sus barcos. Pero claro, también podría haber sido simplemente un tiburón o algo así. Quiero decir, ninguno de sus sensores había detectado a alguien intentando sabotearlos. Y algunos de los barcos parecían como si algún monstruo les hubiera dado un gran golpe, pero no había nada que pudieran hacer al respecto, saltar al agua era peligroso. De todos modos, después de que algunos barcos se hundieron, los accidentes dejaron de ocurrir. Sin embargo, algunos shinobi de estilos acuáticos fueron puestos en guardia, en caso de que sucediera algo. Eso ayudó a cansar aún más a la alianza shinobi. Debido a su lenta respuesta, algunos shinobi ahora estaban atrapados en botes de remos, y muchos de ellos estaban agrupados en los barcos restantes. Por supuesto, todos los kage tenían sus propias naves fuertemente custodiadas, por lo que no tenían que preocuparse por apiñarse con la otra gente normal. Pero los accidentes estuvieron lejos de ser lo peor. Justo cuando los shinobi normales pensaban que finalmente podían relajarse, los desastres naturales comenzaron a ocurrir. Constantemente se formaban remolinos frente a ellos, obligándolos a tomar desvíos. O incluso arruinar algunos de sus botes de remos. Pero el peor fue el Whirlpool que arrancó justo en medio de su flota. Muchos shinobi fueron arrastrados al fondo del océano, y los kages se vieron obligados a observar como cientos morían en las duras aguas en medio del océano. ¿Qué diablos está pasando? El Raikage estaba más que confundido. Estaban tomando la ruta segura, entonces, ¿por qué diablos había Whirlpools allí también? ¿Había creado el clan Uzumaki algún tipo de formación para controlar las aguas alrededor de su tierra? Muy improbable, el concepto mismo era ridículo. Se necesitaría una cantidad exorbitante de chakra, incluso para un maestro de Uzumaki Fuinjutsu sonaba demasiado dergochador, también era casi imposible establecer tal conjunto en el fondo del océano. Parece que es mala suerte, el Tsuchikage frunció el ceño mientras flotaba sobre las aguas. Pero todo parecía demasiado conveniente, nadie realmente pensó que era solo mala suerte, alguien claramente los estaba saboteando, pero sus sensores no habían logrado detectar nada. ¿Quizás realmente fueron simplemente malas condiciones climáticas? El Kage se movió rápidamente, enviando a Shinobi a usar varios Jutsu en un esfuerzo por redirigir el flujo de los remolinos. Dragones de agua surgieron de los remolinos, girando en la dirección opuesta mientras Shinobi saltaba e intentaba deshacer el remolino. Se las arreglaron para rescatar a algunos de los Shinobi, pero muchos todavía fueron trabados, sin tener la oportunidad siquiera de intentar resistir las olas caminando sobre el agua. Los cuerpos no aparecían por ningún lado, era casi como si alguien los hubiera atrapado en el fondo del mar. Esas fueron las primeras víctimas de la guerra, una guerra que aún ni siquiera había comenzado. Los remolinos continuaron sucediendo durante toda la noche, sus Shinobi ni siquiera tuvieron la oportunidad de descansar. Por la mañana, había al menos mil Shinobi desaparecidos, obviamente estaban muertos, tragados por las aguas del océano. Solo los Honin realmente pudieron escapar de los remolinos, habiéndose acostumbrado a las peligrosas aguas. Pero los Chunin que estaban atrapados en los botes de remos estaban casi muertos, ninguno de ellos sobrevivió. Al principio, Honin hizo todo lo posible para salvar a los equipos que lideraban, pero poco a poco, todos perdieron la esperanza de poder hacerlo, las corrientes violentas eran demasiado peligrosas para que pudieran hacer algo. Algunos todavía se salvaban cada vez que el Kage se involucraba, pero todos estaban cansados al final de la noche. A veces, el Tsuchikage desataba un jutsu de liberación de polvo en el ojo del remolino, que siempre parecía deshacerlos. Pero eso no siempre fue posible, ya que siempre había Shinobi alrededor, interponiéndose en las técnicas de Noki. Sin embargo, no era su culpa, todos estaban siendo arrastrados al punto donde el Tsuchikage necesitaba apuntar. El Tsuchikage tampoco tenía chakra infinito, liberación de polvo era una técnica muy poderosa, pero también era muy exigente. Fue una pérdida bastante grande, pero fue solo para las aldeas más pequeñas. Cloud Village y Rock Village todavía se mantenían firmes y, para empezar, la mayoría de sus Shinobi nunca estuvieron en los botes de remos. De todos modos, juntos todavía tenían alrededor de 7500 Shinobi, por lo que no estaban exactamente en peligro de ser superados en número por los Shinobi de Ufushio Gakure. Desafortunadamente para ellos, lo peor aún estaba por llegar. La mañana transcurrió mayormente sin incidentes, incluso los remolinos dejaron de ocurrir, lo que le dio al Shinobi algo de tiempo para descansar. Desafortunadamente, el descanso simplemente no estaba en los libros para los pobres Shinobi de la Alianza. El primero en irse fue el Kage de Kemuri Gakure, de la Tierra del Té. Su muerte fue presenciada por unas pocas docenas de Shinobi de barcos cercanos. Todos los guardias de su barco fueron encontrados muertos, con la cabeza torcida de maneras extrañas, la mayoría de ellos parecía como si ni siquiera hubieran tenido la oportunidad de resistirse. Nadie pudo ver cómo escapó el culpable, ya que la mirada de todos fue atraída por el espectáculo. El cuerpo del Kage salió disparado del techo de sus habitaciones privadas. Giró en el aire varias veces antes de aterrizar directamente en la parte superior del mástil. El cadáver aterrizó con precisión justo encima del mástil de madera, siendo empalado en el abdomen de una manera espantosa. Más tarde se consideró que la causa de la muerte fue asfixia, los dedos del Kage estaban todos torcidos, mientras que le arrancaron los ojos y su lengua no se encontraba por ningún lado en el barco. Inmediatamente se inició una investigación, ya que todos se pusieron alerta al instante. Después de todo, sólo podía haber una explicación, había un traidor entre ellos. La nave del Kage que había muerto estaba extrañamente impecable, sólo había sangre en la habitación del Kage, toda la cual se presumía le pertenecía a él. Además de eso, los guardias fueron asesinados limpiamente. Bueno, sus cabezas estaban torcidas hasta el punto en que parecía como si alguien estuviera tratando de desenroscar sus espinas de sus cuerpos, pero había poca sangre involucrada, sólo horror corporal. Pero los shinobi encontraron un respiro cuando encontraron el cuerpo de uno de los guardias de élite del Kage en la cubierta inferior del barco. Finalmente habían encontrado señales de lucha. Específicamente, se dieron cuenta de que uno de los kunai de la guardia estaba ensangrentado, mientras que no había heridas punzantes o cortantes en ninguno de los cuerpos en cubierta. Eso sólo podía significar una cosa, el asesino barra traidor había resultado herido. Los Kage inmediatamente se pusieron a trabajar, y sus shinobi de mayor confianza comenzaron a revisar las heridas de sus tropas. Había habido algunos heridos en las noches anteriores debido a los remolinos, pero las heridas cortantes y penetrantes eran completamente diferentes a los rasguños y hematomas. Así que pudieron encontrar al culpable de inmediato. Y ahí fue donde las cosas se complicaron aún más. El culpable era un Chunin de la aldea de las nubes, era el único entre los pocos miles de shinobi que había logrado ser herido por un kunai incluso antes de que comenzara la guerra shinobi. El Chunin intentó negar sus defectos, diciendo que no había manera de que alguien como él fuera capaz de algo así. Incluso tenía una buena coartada, que algunos de sus compañeros pudieron confirmar, estaba durmiendo en el momento en que se produjo el asesinato. Incluso afirmó que había sentido que alguien le rasgaba la espalda mientras dormía, que fue lo que le provocó la herida, pero ¿quién podría siquiera creer eso? Ciertamente no en los otros pueblos. El Raikage lo mató instantáneamente, alegando que no tenía absolutamente nada que ver con el asunto, y denunciando inmediatamente al muerto Chunin como traidor a la nube. En ese momento, gracias a sus rápidas acciones, nadie se atrevió a desafiar al Raikage, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Nadie se atrevió a confiar en Cloud Village. Y ya nadie se atrevía a dormir tampoco. El Raikage estaba enojado. Apretó los dientes con tanta fuerza que casi los rompió. Quería gritar que su aldea de las nubes había sido acusada erróneamente, pero ¿quién diablos le creería? Para él estaba claro. Alguien de las otras aldeas quería que su aldea de las nubes pareciera el culpable. A partir de ese momento, los mares quedaron extrañamente silenciosos, pero nadie se atrevió a calmarse, ni siquiera estaban en el territorio de la tierra de los remolinos, y todos miraban inquietos a su alrededor, esperando no ser las próximas víctimas. De repente, la alianza Shinobi ya no era tan aliada. Noki también encontró molesta la situación, sabía que el Raikage era lo suficientemente inteligente como para no cometer un error tan estúpido, era demasiado sospechoso. Pero tampoco había nada que él pudiera hacer, ponerse del lado de la aldea de las nubes no era algo que pudiera hacer, ya que las aldeas más pequeñas ya habían decidido que no se podía confiar en la nube. Noki quería evitar una situación en la que todas las otras aldeas pequeñas atacaran a las grandes, pero esa posibilidad iba a ser una realidad si hacía que pareciera que las aldeas de la nube y la roca ya estaban en connivencia. El Tsuchikage devanó su cerebro durante horas, tratando de encontrar un culpable en su mente, tratando de recordar quién tenía algún agravio con el Kage que había sido asesinado, pero no podía pensar en nadie en particular. Fue sólo entonces que finalmente hizo click. Alguien está rompiendo nuestra alianza Shinobi, a este paso, estaremos peleando entre nosotros antes incluso de entrar en la tierra de los remolinos, el solo pensamiento puso ansioso al Tsuchikage. No tenía miedo por sí mismo, era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir de todos modos, pero sabía que las posibles pérdidas en esa situación superaban con creces los beneficios. Pero ya era demasiado tarde para regresar. Necesito informar a los demás, ahora. Pero fue entonces cuando murió el segundo Kage, el Kage de la tierra del arroz, murió de manera muy similar a la primera víctima. Su barco había estado más defendido, pero esta vez los guardias en cubierta y en cualquier otra parte del barco ni siquiera fueron tocados, estaban vivos y coleando. El arma ensangrentada fue encontrada en el suelo de la habitación del Kage, y sólo los guardias que estaban con él en la habitación estaban muertos. La muerte del segundo Kage había sido mucho más apresurada, fue decapitado, mientras que sus hombres corrieron la misma suerte. Esta vez, se culpó a Rock Village por ello. Los Shinobi estaban más vigilantes esta vez, nadie se atrevía a dormir, a pesar de que nadie de ninguna otra aldea creía en el Shinobi de la nube que había sido asesinado, nadie quería correr ningún riesgo. Pero parecía que ni siquiera importaba lo vigilantes que estuvieran, su oponente era mucho más astuto de lo esperado. Incluso hubo otros Shinobi de la roca que testificaron que alguien había saltado fuera del agua, apuñaló a su camarada por la espalda con un cuna y luego volvió a saltar. Incluso pudieron proporcionar una descripción del hombre que lo había hecho. Describieron a un hombre sin camisa que llevaba una máscara de zorro grisambú en la cara, llevaba pantalones negros y sandalias. Pero, ¿cuál de las aldeas ocultas iba a creer alguna vez las palabras del Shinobi de la roca? El Tsuchikage no actuó tan duramente como el Raikage, en cambio, encarceló al sospechoso en su barco, mientras investigaban. Pero sus temores ya se habían hecho realidad, al igual que el Raikage, se sentó en su silla con frustración. ¿Qué resultará de esta guerra? Pero Noki no se iba a quedar tranquilo, inmediatamente convocó a una reunión con los Kages restantes. Esto es claramente deliberado, alguien está tratando de sembrar discordia entre nosotros. Necesitamos abordar esto lo antes posible, de lo contrario, esta expedición estará condenada al fracaso incluso antes de que podamos ver los muros de Utsushio Gakure, Capítulo 64 Extrained Atmosphere, Meeting and Culprit Narración POF La reunión del Kage se organizó de inmediato. Estaba claro que todos tenían algo que querían decir. La situación había empeorado de la manera más inesperada posible. Noki había tomado precauciones adicionales para que los Kage de las aldeas más pequeñas no se sintieran amenazados y se negaran a unirse. Llegó incluso a despedir a sus propios guardias después de organizar la reunión en su barco. El Rai Kage, como muestra de buena fe, también decidió venir solo. Todavía era un poco falso por parte de ambas, ya que los dos eran más que lo suficientemente fuertes como para luchar contra todos los demás Kage presentes. Pero la situación aún no había llegado al punto en que el Kage menor sentía como si todos estuvieran en la mira de las grandes aldeas. Ya se había formado alguna alianza entre los Kage más pequeños. Y todos ellos habían traído a sus más fuertes para acompañarlos, solo para estar seguros. Noki estaba de acuerdo con eso. Aceptaría cualquier cosa siempre y cuando se llevara a cabo la reunión. Sabía que abordar los acontecimientos recientes era de suma importancia. Todos sus planes ya estaban a punto de desmoronarse. Todos se reunieron en las habitaciones de Noki, que fueron dispuestas en consecuencia. Todos los Kage se sentaron en esa mesa. Originalmente eran trece en total, de las trece tierras que habían decidido participar en la operación. Pero ahora solo quedaban once de ellos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por venir aquí, a pesar del reciente desastre. La atmósfera era tensa y Noki sabía que tenía que comenzar la reunión de inmediato. Tendría que hacer malabares con todas sus preocupaciones y planear sus palabras tanto como fuera posible para calmarlos. Ja, desastré, una voz ronca estalló en la habitación, mientras uno de los Kage se reía un poco, su rostro oculto por una sombra que se proyectaba sobre su rostro gracias a su sombrero de Kage. Su nombre era Yadaya Tomichi, y no se sabía mucho sobre él. Él era el Kage de la aldea de la tierra de las llaves, vestía una bata completamente blanca que cubría la mayor parte de su cuerpo, al igual que todos los demás Kage presentes. Todos parecían lo más discretos posible. Fue un asesinato de principio a fin, llamarlo desastre podría ser apropiado. Pero escucharlo hablar de ello se siente un poco extraño, señor Tsuchikage, uno de los otros Kage también habló, su voz marcada con un poco de despecho, especialmente al final. Inmediatamente después de pronunciar esas palabras, la habitación estalló en murmullos y voces silenciosas. Muchos ya habían sacado sus propias conclusiones sobre los recientes acontecimientos. Y ninguno de los acontecimientos recientes pintó de buena manera a las grandes aldeas presentes. Noki no pudo evitar suspirar profundamente al escuchar las palabras de sus aliados temporales. Ya esperaba lo peor, pero no puedo evitar sentirme decepcionado por su miopía, el Rai Kage también resopló un poco, sabiendo muy bien que las aldeas más pequeñas no veían su aldea de las nubes bajo una mejor luz. No veo ninguna razón o necesidad de eludir el tema, alguien claramente pretende separarnos, Noki decidió ignorar el comentario casual del otro Kage, su misión era de suma importancia y no había lugar para pequeñas disputas y malentendidos. Punto 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 un silencio inquietante inmediatamente descendió sobre la habitación, mientras Noki lograba captar la atención de todos los presentes una vez más. Yo también pienso lo mismo. Una voz ronca habló esta vez, no Noki ni el Rai Kage, fue sorprendentemente el Hinchuriki de las siete colas, el Kage de Takigakure, Waterfalli de Envillaje. Simplemente se hacía llamar Yusuzo, vestía ropa similar a la del otro Kage, pero su estructura era tan grande como la del Rai Kage, era un hombre con una presencia intimidante. Desde que comenzó la reunión no había levantado la cabeza ni una sola vez, siempre mirando a la mesa. Como si, y de hecho, en la contemplación, Noki sonrió al escuchar a Yusuzo. Si el Rai Kage hubiera sido quien hubiera estado de acuerdo con él, entonces no habría sido una buena mirada. Alguien que no estuviera involucrado y se pusiera de su lado era mucho mejor. ¿Y por qué piensas eso, señor Yusuzo? Uno de los otros Kage preguntó con los ojos entrecerrados. Claramente tenía sus reservas pero respetaba la opinión de sus compañeros. Es muy conveniente, la misma voz ronca se escuchó mientras Yusuzo respondía sin levantar la vista. Desde que empezamos, han ocurrido accidentes a diestro y siniestro, barcos que se hunden, remolinos que no deberían estar ocurriendo en estas partes, asesinatos atribuidos a las dos partes por las que todos ya estaban ansiosos, es demasiado conveniente, Yusuzo normalmente era un hombre de pocas palabras, pero esta vez vio la necesidad de explicar sus sospechas a sus compañeros. Sabía la importancia de que lo hiciera. Sabía que la caída de su alianza Shinobi ya estaba ocurriendo. También era lo suficientemente inteligente como para ver a través de los extraños asesinatos que habían ocurrido. Sí, conveniente, pero ¿quién puede decir que uno de nosotros tampoco podría haber sido responsable de eso? Ya tenemos pruebas que apuntan hacia dos culpables. Y todos sabemos a qué pueblos pertenecían. Madaya decidió intervenir una vez más, sin detenerse en absoluto con la especulación. Aunque dijo uno de nosotros, claramente solo se refería a las aldeas Nube y Roca, especialmente al final de su pequeño discurso. Ambas personas que fueron acusadas de los crímenes estaban en el nivel Chunin, en el mejor de los casos. Se podría argumentar que estaban ocultando su fuerza, pero eso es poco probable, sus reservas de chakra decían lo contrario. No creo que hubieran sido lo suficientemente capaces para lograr algo así, incluso yo no estoy lo suficientemente seguro de poder lograrlo, Yusuzo no parecía muy perturbado mientras hablaba, a pesar de traerle a la mente muchas imágenes horribles. En cambio, estaba cuestionando incluso la validez de las acusaciones formuladas contra las dos grandes aldeas. Aún mejor para Noki, el resto de los Kage parecían estar de acuerdo con Yusuzo. Tsk, sigo pensando que la nube y la roca son los sospechosos más probables. Tendrían suficientes razones para matarnos. Madaya parecía decidido a causar más problemas. Para disgusto de Noki. Parecía que la tierra de las llaves realmente se lo había arreglado para las dos grandes aldeas presentes. Estaba dejando claro un punto, tanto el Raikage como el Tsuchikage querían evitar que el Kage más pequeño formara una alianza, aún ocurriría una guerra entre ellos después del ataque al clan Uzumaki. Pero en su mayoría parecía ignorante para las personas que entendían mejor la situación, personas como Yusuzo. Bueno, si ese fuera realmente el caso, el Hinchuriki ni siquiera se tomó un segundo para pensar en su respuesta antes de abrir la boca nuevamente. Todos ustedes ya estarían muertos, su voz pareció de alguna manera hacer que la atmósfera en la habitación se volviera aún más tensa. ¿Oh? ¿Es así? El tono de Yadaya sonaba malicioso, claramente se sentía insultado. Sí. Aunque todos somos Kage en esta sala, el Raikage y el Tsuchikage no necesitarían recurrir a ningún truco si realmente quisieran deshacerse de nosotros tan pronto, la voz ronca de Yusuzo no lo hizo. Vacilar por un segundo. Y dijo la verdad. Entre las personas en esa mesa, él era el único que individualmente tenía la oportunidad de seguir el ritmo de los dos Kage más fuertes, y eso era sólo porque era un Hinchuriki. Aún sobreviviríamos si estallara una pelea, uno de los otros Kage se burló un poco, incapaz de evitarlo. Todos los Kage tenían su orgullo después de todo, todos confiaban en sus propias habilidades, todos se especializaban en diferentes cosas, y algunos se negaban a creer que estaban tan lejos de los cinco Kage. Pero la realidad fue muy diferente. El Raikage sólo pudo burlarse al escucharlos discutir entre ellos. Si podremos matarte o no, no es relevante. El Raikage golpeó la mesa frente a él ligeramente, provocando que se extendieran grietas a su alrededor y captando la atención de todos los presentes. Lo importante es que no tenemos ninguna razón para siquiera intentar matarnos unos a otros ahora. Nuestra principal misión y objetivo es conseguir las técnicas de los Uzumaki. Es por eso que movilizamos a tantas de nuestras tropas en primer lugar. El Raikage estaba claramente frustrado con toda la situación, inmediatamente comenzó a amonestar a las personas en la sala por dejarse llevar tan fácilmente por el grupo o la persona que saboteaba su expedición. Aunque un poco grosero, el Raikage dice la verdad en este asunto. No quitosió un poco en su puño mientras intentaba amortiguar el impacto de la voz frustrada del Raikage con la suya propia y tranquila. Todos tenemos un objetivo común, que es la razón por la que surgió esta alianza. El hecho de que estemos en esta situación significa que alguien no quiere que alcancemos ese objetivo común. Va en contra de las intenciones de las aldeas roca y nube. Me atrevería a decir que va en contra de todos nuestros intereses combinados, Noki sonrió internamente al notar que muchos de los Kajia sentían con la cabeza. Parecía que la reunión se desarrollaba tal como él quería, pero no sin detractores. HMPH, Madaya todavía no parecía convencido, pero ya no parecía hablar, lo cual era al menos una mejora. Bueno, entonces. Ahora que hemos pasado por eso, creo que podemos asumir con seguridad que los informes de nuestro shinobi eran correctos, Noki se rascó la barbilla al recordar la descripción del culpable que se le dio. Por sus hombres. El hombre con la máscara de zorro, aunque no es exactamente una descripción detallada, murmuró uno de los Kajia mientras más de ellos finalmente comenzaban a aceptar la teoría de que toda su desgracia hasta ese momento había sido a manos de un tercero. Fiesta. Según se informa, sucedió muy rápido, hasta el punto en que mi shinobi apenas tuvo oportunidad de reaccionar, Noki se burló internamente al recordar los informes. En primer lugar, el que habían culpado era solo un shunin, mientras que a su alrededor solo estaban genin, por lo que apenas tenían posibilidades de capturar al culpable. Estaban tratando con alguien que era lo suficientemente capaz de asesinar a Kajia de una manera bastante brutal y rápida. ¿Tenemos alguna indicación de quién podría haber sido responsable de esta situación? Todos sentían curiosidad mientras miraban hacia Noki. Supusieron que tenía alguna evidencia sobre la identidad del responsable. Después de todo, había pocas personas en el mundo lo suficientemente capaces como para lograr algo así. Realmente no tenemos ninguna forma de saber la identidad de la persona descubierta, pero podemos asumir con seguridad que están ayudando al clan Uzumaki con su participación. Desafortunadamente, Noki no tenía mucho que darles. Estaban lidiando con un oponente cuidadoso. Astuto, astuto. Noki ni siquiera podía saber cómo se escondía el culpable entre su gente. Parecía tener la costumbre de saltar al agua, probablemente así era como siempre escapaba de la escena del crimen. Así que podría nadar lo suficientemente rápido como para, como mínimo, seguir el ritmo de sus barcos. Recuerdo cuando los barcos estaban siendo destruidos, recuerdo haber visto una extraña silueta en las aguas, No pensé mucho en eso en ese entonces, pero probablemente era el culpable, o uno de los culpables. El Raikage parecía haberse calmado ahora que las aldeas más pequeñas ya no eran tan hostiles con él. Es probable que sea un grupo. Eso podría explicar cómo pudieron matar a todos en el barco de Kemuri y Gakure, de lo contrario, se habría necesitado a alguien del nivel de los 5 KG para lograr algo así en silencio. Busuzo volvió a hablar, tratando de recordar un poco más los detalles de esa escena. La forma en que todos habían muerto allí fue demasiado sistemática. Fue obra de un buen escuadrón de asesinos o de una figura lo suficientemente poderosa como para no ser desconocida. También estoy de acuerdo con eso, aunque solo se ha visto a una persona, podemos asumir con seguridad que se trata del trabajo de un grupo. El Raikage asintió con la cabeza. Noki también asintió, pero no dijo nada todavía. El silencio se extendió por toda la habitación mientras todos intentaban entender cómo el clan Uzumaki sería capaz de hacer tal cosa. ¿Los Uzumaki se infiltraron en nosotros durante nuestra partida? No, no, nuestro shinobi debería haber notado algo así. Buscamos minuciosamente en todos los barcos, no había polizones, también es poco probable que haya alguien usando el jutsu de transformación. Una vez más, nuestro shinobi más experimentado lo habría captado de inmediato, ¿eso significa que los culpables simplemente nadan junto a nosotros? ¿O tal vez se aferran a nuestros barcos desde afuera? Incluso entonces, nuestros sensores no han sentido nada. Es irreal, las conversaciones rápidamente estallaron cuando los Kage presentes comenzaron a intercambiar ideas. Necesitaban encontrar la situación más probable, el culpable más probable. Sabían que estaban ayudando al clan Uzumaki, pero no sabían si era el clan Uzumaki. Aún así, hay pocos grupos que puedan coincidir con esta descripción en el mundo, si, ya conocemos la fuerza del clan Uzumaki, incluso su shinobi de élite no debería ser capaz de llevar a cabo tal operación, el silencio se extendió por toda la habitación una vez más, mientras el Kage luchaba por pensar en un posible culpable. Hay una persona de la que he oído hablar, lo suficientemente capaz de evitar todos nuestros sensores y, según se informa, lo suficientemente poderoso como para llevar a cabo tales asesinatos. Busuzo fue quien habló a continuación, captando inmediatamente la atención de todos los presentes. Punto 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 El Raikage también frunció un poco el ceño, mientras una imagen se pintaba en su mente, una imagen muy familiar. El punto rojo, realmente no necesita presentación. Es el fundador y actual líder de la Hermandad Oscura, una asociación de caza recompensa situada en la Tierra del Hierro. Busuzo inmediatamente mencionó a la única persona que creía capaz de tal cosa, el punto rojo. Todos conocían ese apodo, todos conocían sus capacidades. Era lo suficientemente capaz de pasear por cualquier tierra que quisiera sin ser detectado. Era lo suficientemente fuerte como para acabar con una aldea escondida entera. ¿Pero tenía siquiera el motivo para ayudar al clan Uzumaki? No había mostrado ningún indicio de que estuviera interesado en ellos en el pasado. De todos modos, se convirtió en el principal sospechoso en la mente de muchos. No creo que él sea responsable de este incidente. Sorprendentemente, el Raikage fue quien habló a favor de Ken. Todos lo miraron con un poco de confusión. Sin entender del todo por qué el Raikage se molestaría en defender al infame caza recompensas. He trabajado con él en el pasado, es una persona extraña, ciertamente lo suficientemente capaz como para lograr algo como esto, pero no está interesado en nuestros conflictos, al menos no lo suficiente como para interferir. Todos parecieron sorprendidos por las palabras del Raikage, era un hecho menos conocido que los dos habían trabajado juntos en una misión, aunque nadie sabía el contenido real de esa misión. Si incluso el Raikage está dispuesto a defenderlo, entonces el punto rojo debe haberle dejado una gran impresión, el Tsuchikage entrecerró los ojos mientras miraba la situación con cierto escepticismo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que él no se involucraría? Aquí estamos hablando de las técnicas del clan Uzumaki, Busuzo tampoco estaba exactamente convencido. Fuinjutsu era importante para todos los shinobi y para cualquiera que dirigiera una organización. No estaba dispuesto a aceptar simplemente la palabra del Raikage. El Raikage frunció un poco el ceño al ver que nadie estaba dispuesto a creerle. Por lo tanto, se vio obligado a mostrar algunas de sus cartas. Incluso si está interesado en Fuinjutsu, al menos puedo confirmar que no está aquí. Tengo a algunos de mis hombres más capaces monitoreando sus acciones, recientemente ha sido visto recolectando algunas recompensas en la Tierra del Hierro. Él había sido una de las fuerzas que monitoreaban de cerca a Ken, especialmente después de su misión juntos. Simplemente no habría tenido sentido que Ken estuviera cerca de la Tierra de los Remolinos. No solo no tenían absolutamente ninguna evidencia de que fuera él, sino que también fue descubierto públicamente. ¿Qué tan reciente estamos hablando aquí? Noki preguntó mientras se frotaba el puente de la nariz. Las cosas pintaban bastante mal para ellos, no tenían absolutamente ningún sospechoso si descartaban también el punto rojo. El último informe fue ayer antes de Zalpar. Incluso apareció en público, no es exactamente inusual que lo haga tampoco, al menos en la Tierra del Hierro, donde, según se informa, goza del favor del Daimi. Podría haber sido simplemente una transformación, ¿verdad? Noki preguntó mientras todavía esperaba que ya hubieran encontrado al culpable. La incertidumbre era una preocupación mucho mayor que culpar a la persona equivocada, por lo que quería mantener la culpa en el punto rojo si era posible, eso al menos proporcionaría a todos un enemigo común conocido. Pero el Raikage no podía permitirse el lujo de que las aldeas persiguieran a Ken y la hermandad oscura, especialmente porque todavía quería tener a Ken como subordinado, o al menos como aliado en el futuro. Es por eso que envié a dos Elite Honin para vigilarlo, no quería correr riesgos. Habrían podido saber si la persona que había aparecido públicamente estaba usando la transformación. También se ve exactamente como en los informes, misma altura, cabello, máscara y todo. No tenemos motivos para creer que sea una persona diferente. Tanto Noki como Yusuzo solo pudieron asentir en ese momento, aceptando la explicación del Raikage. Su falta de pruebas contundentes les impidió de alguna manera lanzar más acusaciones infundadas, especialmente porque el Raikage parecía inflexible en proteger al punto rojo. Desafortunadamente, eso también significaba que habían vuelto al punto de partida. No habían encontrado nada, solo sabían que una persona o grupo estaba saboteando su expedición. Y justo cuando estaban a punto de empezar a pensar de nuevo. POM, CAPÍTULO 65 INTERRUPCIÓN, MISTAKE ANCHAOS Punto de vista y El plan debía ejecutarse rápidamente. Hice todo lo posible para contactar tanto a la hermandad oscura como al líder Uzumaki para cooperar. Desafortunadamente, el clan Uzumaki no respondió. De todos modos, con la ayuda de Toso y uno de los reclutas más jóvenes, pudimos crear un doble perfecto mío. Es bueno que muchos niños me idolatren, ya que todos se dejan crecer el cabello por eso, queriendo parecerse más a mí. Y eso es exactamente lo que necesitábamos en esta ocasión. Un espectáculo público. Ayuda que haya aparecido públicamente muchas veces en la Tierra del Hierro, por lo que mi presencia no estaría en duda en absoluto. Mientras se preparaba mi tapadera, ya había comenzado a moverme. El único punto real de entrada a la Tierra de los Remolinos es desde la Tierra de las Olas, por lo que mi destino era bastante obvio. Aún así, solo para asegurarme, le pedí a Saburo que comprobara si había rumores sobre dónde podría estar estacionado el ejército de Shinobi. Curiosamente, le resultó extremadamente fácil encontrarlos, ya que los Shinobi habían sido bastante descarados al robar los barcos de la gente común. El inframundo está gobernado por varias redes de información, y casi todas dependen del boca a boca, mendigos, dueños de bares y dueños de puestos de ramen, todos escuchan rumores interesantes y los venden como información para Ryo. Los imperios se construyen sobre la base de la información, y parece que el ejército Shinobi que está atacando al clan Uzumaki no hizo mucho esfuerzo para cubrir sus huellas. Bastante descarado. Me decepcionó un poco escuchar que el Raikage también estaba involucrado en esto, incluso una de las fuerzas principales que participaba. Supongo que no debería esperar mucho más de los líderes del mundo Shinobi, no les importa a quién involucran en sus locas luchas de poder. Bueno, no es que me importara mucho. Era simplemente otra herramienta útil, pero no vital para mis planes para el futuro. No me importa en absoluto si muere en esta guerra, especialmente porque él la está iniciando. Pero al menos la información que recibí me da la certeza que necesitaba. No tuve mucho tiempo. Sellé la mayor parte del Tenketsu en mi cuerpo para permitir una transformación casi completa. Mi velocidad excedía con creces la de un Shinobi normal y pude llegar a la frontera de la tierra de los remolinos en cuestión de horas con poca energía gastada. A partir de entonces tendría que nadar, y nadé. Al igual que antes, después de unos minutos de permanecer en el agua, mi cuerpo se transformó para adaptarse a mi entorno. Mi velocidad de natación mejoró cada vez más a medida que pasó el tiempo y me acostumbré a las blanquías y todo eso. Todavía me llevó casi un día entero llegar a las costas del país de las olas. Y para entonces, pude sentir que los Shinobi ya estaban zarpando. Necesitan cruzar estas aguas para llegar a la tierra de los remolinos, y eligieron esta parte porque es pacífica, pero ¿qué tal si la hago no tan pacífica? Empecé usando mis garras y cortando sus barcos. Al principio eran pequeños cortes, tratando de parecer inofensivos, pero luego comencé a arruinar los cascos adecuadamente, lo que logró hundir bastantes barcos. Sin embargo, tuve que detenerme en algún momento, ya que podía sentir que el raicaje me notaba en las aguas, no actuó de ninguna manera. Afortunadamente, mi forma no se parece mucho a la de un humano, por lo que debe haber asumido que soy algún pezo tiburón. De todos modos, esto significa que tendré que bajar el tono con el barco desgarrándose, pero ya hice mucho daño. Unos cientos de Shinobi quedaron en botes de remos gracias a mis esfuerzos, y algunos incluso tuvieron que tunarse para caminar sobre el mar. Mientras tanto, los barcos más grandes ahora estaban más agrupados. Puedo sentir a los Shinobi en ellos, apiñados como sardinas. Entonces, esperé un poco más antes de comenzar la siguiente parte de mi plan, los remolinos. No es tan difícil para mí crearlos. Simplemente comencé a usar Dragon Dwister bajo el agua repetidamente. En algún momento, los Whirlpools se volvieron autosuficientes y pude seguir adelante y crear más. No fue difícil para mí, solo me mareó como mucho. Pero quedé bastante satisfecho cuando vi que cientos eran absorbidos por las corrientes que estaba creando. Se las arreglaron para deshacer la mayoría de ellos en algún momento, pero ya había recolectado muchos cuerpos en el fondo del mar, muchos también estaban atrapados entre las rocas y la presión del océano los mantenía abajo. Continué con los Yakutsis por un tiempo, entonces pasó algo interesante. Ese enano volador hizo una especie de Jutsu que borró por completo mi brazo. De hecho, me habría matado si no lo esquivaba a tiempo, así que salí fácil. De todos modos, tuve que ir a lo más profundo y sanarme. Seguí un rato con los remolinos, ese enano estúpido realmente me ponía de los nervios. Su técnica es escandalosamente poderosa, cuando fui golpeado por ella, todo sucedió en una fracción de segundo. En un momento mi brazo estaba allí, al siguiente ya no podía sentirlo, el agua también había desaparecido. Sirvió como un buen recordatorio de que la fuerza de mis escamas no podrá bloquear todos los Jutsu que existen. Aprendí a esquivar sus ataques al final, pero ni siquiera sé cuántas extremidades he perdido gracias a él en este momento. Pero, afortunadamente, logré hacer que él también matara a muchos de los suyos manteniendo la corriente fuerte hasta el último segundo. Eso seguramente ayudará con la moral de la alianza Shinobi. Se trata tanto de un juego de reducir el número de este ejército como de matar su moral. Finalmente, llegó la mañana y me aseguré de que ninguno de estos meadores pudiera dormir. Primero fui por el caje más débil que pude encontrar. Ni siquiera sé de qué pueblo es, aunque no tengo resentimientos. Matar a sus guardias fue relativamente fácil y colocar la evidencia falsa fue igualmente fácil. El propio caje casi se resistió, pero lo ataqué con una velocidad abrumadora y le rompí los dedos antes de que lograra hacer algo. Tuve que taparle la boca con el puño antes de que gritara de dolor. Pero en general no fue tan complicado. Sin embargo, no lo torturé necesariamente, lo maté rápidamente y luego hice que pareciera que lo había torturado, antes de arrojarlo con suficiente precisión para empalarlo en el mástil. Culpar a una de las aldeas ocultas más grandes fue algo natural. Ni siquiera fue tan difícil de hacer. No pensé que realmente se mantendría, pero el raicaje mató al falso culpable de inmediato, lo que afectó en gran medida la moral de la aldea de las nubes. Eso tampoco pareció hacer nada bueno para la nube, bueno, supongo que impidió que las otras aldeas atacaran potencialmente la nube, pero podría haber intentado evitarlo de diferentes maneras. Pude sentir la desconfianza en todos los demás caje presentes, ciertamente no le darán la espalda al shinobi de la aldea de las nubes en el corto plazo. Parece que esta alianza es mucho más frágil de lo que había pensado. Así que decidí aprovechar eso también. Si las aldeas más pequeñas y las grandes están algo divididas, ¿por qué no culpar a las dos grandes aldeas? Haz que se vea bonito y haz que se unan entre sí. Rápidamente maté al segundo caje, afectando aún más la moral de toda la alianza cuando empalé a otra de sus principales figuras en el mástil de su propio barco. Lo hice con más prisa, ya que era imposible pasar desapercibido en este momento. Había demasiada gente en el barco para asesinar en silencio. Afortunadamente el caje había abierto su ventana para dejar entrar un poco de aire. Espero que valga la pena morir por ese aire. Plantar la evidencia fue un poco más complicado esta vez, realmente no pude encontrar a un rezagado lo suficientemente rápido, así que me conformé con el grupo más pequeño que pude encontrar. Supuse que, en ese momento, las tensiones eran tan altas que era imposible para cualquier pueblo creer en los testimonios de los testigos. Y tenía razón. Nadie creyó a ninguno de los testigos. Es una pena que el enano haya sabido darse cuenta y haya convocado esa reunión. Lo escuché lo mejor que pude, pero también tenía otras cosas que hacer, como colocar tantas etiquetas explosivas en los cascos de los barcos más grandes que albergaban a la mayor cantidad de shinobi. Normalmente, esto sería mucho más difícil, pero los shinobi más fuertes están defendiendo la reunión o están estacionados en las naves a su alrededor. No sé si el caje pretendía que su encuentro tuviera tal efecto. Podría haber sido simplemente la desconfianza lo que los impulsó a traer tantas élites como fuera posible. De todos modos, me dio la oportunidad de afectar realmente sus números. Es triste que solo tenga un número limitado de bombas de papel y etiquetas explosivas. Podría haber derrotado a toda su flota de esta manera, pero bueno. Es hora de una pequeña interrupción explosiva. Narración POF. El sonido de la explosión no fue el final. Todos los cajes saltaron al sentir que los mares a su alrededor vibraban. Los shinobi que habían acompañado al caje más pequeño salieron corriendo para comprobar la situación a instancias de sus líderes. Y afuera estaba, Pandemonium. Se habían producido incendios a su alrededor, alrededor de una docena de barcos se estaban hundiendo y algunos ya habían comenzado a ahogarse. Los gritos de los shinobi menos experimentados resonaron, desmoralizando aún más a aquellos que ya estaban iniciando un rescate improvisado para los ahogados. Los dragones de agua surgieron de los océanos para apagar los incendios. Shinobi también escupe chorros de agua a las llamas con la esperanza de sufocarlas finalmente. Mientras tanto, Shinobi pisó el océano irregular y ondulado e hizo todo lo posible para sacar a la mayor cantidad posible de ninjas más débiles. Todos los cajes salieron de la sala de reuniones en ese instante y todos miraron la situación en estado de shock. Mierda. Noki inmediatamente se elevó a los cielos cuando sus temores se hicieron realidad. Sabía que la reunión pondría toda la atención de las figuras más fuertes de la alianza en un solo lugar, solo esperaba que las aldeas hubieran sido lo suficientemente inteligentes como para no hacer exactamente lo que hicieron. Bueno, su inteligencia no era exactamente el problema, era solo que a la mayoría de ellos no les importaba mucho el joven shinobi que habían llamado a la guerra. La mayoría de los cajes solo se preocupaban por la seguridad de la aldea y que un shinobi muriera en una misión era considerado un honor para ellos, poder morir por su aldea. Sin embargo, no todos los cajes eran tan indiferentes, el raikage había venido completamente solo, como era habitual en alguien tan fuerte como él. Busuzo también estaba completamente solo, como Hinchuriki, ya era una potencia. No creía necesitar protección de ningún tipo. Uno o dos de los otros cajes más pequeños también dejaron suficiente gente para proteger a los shinobi más débiles. Después de todo, en el mar eran más vulnerables. Desafortunadamente, no todos los cajes parecían entender la importancia de tener más números, y estaban a punto de sufrir grandes pérdidas. Todos los barcos hundidos pertenecían a los de los pueblos más pequeños. Ken había intentado pegar algunas etiquetas de papel en uno de los barcos del raikage, pero los shinobi más experimentados que estaban más alerta las notaron rápidamente. Aún así sufrieron algo de daño, pero pudieron mitigar la mayor parte con algunos jutsus inteligentes para contener el daño de las explosiones. Afortunadamente, Ken priorizó principalmente destruir los barcos con más personas, pero con los shinobi más débiles. Básicamente, su objetivo era matar toda la carne de cañón que pudiera de un solo golpe. Los kage también se dieron cuenta de las intenciones de su saboteador barra saboteadores, e inmediatamente entraron en acción, un poco demasiado tarde para muchos de sus shinobi, desafortunadamente. Tan pronto como las explosiones cesaron, los remolinos comenzaron a aparecer una vez más alrededor de su flota, pero había una marcada diferencia, esta vez, no aparecían uno por uno, aparecían múltiples al mismo tiempo. El raikage apretó los dientes mientras saltaba y se subía al mástil del barco en el que se encontraban, el psuchikage ya estaba flotando por allí, mirando la situación con rabia. A lo lejos, el raikage pudo ver un relámpago lanzándose hacia las aguas. Aba hacia los saboteadores. Yo también me estoy lanzando. Haz lo mejor que puedas para detener tantos remolinos como sea posible. El raikage no perdió el tiempo cuando un aura de relámpago se elevó a su alrededor y se lanzó hacia las aguas. Ya lo sabía. Noki voló lo más rápido que pudo hasta el remolino más cercano y juntó sus manos, formando un triángulo con sus dedos mientras una luz blanca tomaba forma en medio de su señal con la mano. Luego, la luz se expandió hasta convertirse en un pilar que cayó en medio del remolino sobre el que flotaba. Noki sudó un poco al darse cuenta de que pudo haber herido a bastantes de sus propios hombres. La lucha continuó después de eso. Noki se movía, de remolino en remolino, haciendo todo lo posible para destruirlos mientras minimizaba el daño. Mientras tanto, las personas más fuertes a su alrededor estaban haciendo todo lo posible para alejar a la mayor cantidad de personas posible para dar paso a los ataques de Noki. Desafortunadamente, no estaban teniendo mucho éxito, no todos estaban bien versados en battle style Jutsu, lo cual era bastante imperativo. Fue entonces cuando Jutsu Zou intervino, bueno, más bien voló. Estaba cubierto por una gruesa capa de chacra de color amarillo oscuro que cubría completamente su cuerpo y su ropa. En su espalda había cuatro grandes alas que batían a gran velocidad. Cerca de su coxis había un tentáculo de chacra que se disparó hacia el agua y enroscó a tantos shinobi como fuera posible, sacándolos del camino de Noki con facilidad. Pero solo un tentáculo no iba a ser suficiente, transformó su forma para satisfacer su necesidad, y su único tentáculo grande se separó en varios, todos actuando junto a Noki y permitiéndole dispersar tantos remolinos como fuera posible. Noki apreció mucho la ayuda, los dos pudieron encargarse de las cosas más fácilmente, mientras que los otros Kage habían ido todos a ayudar a sus propias aldeas. Incluso con todos ellos trabajando juntos, el caos continuó durante unos buenos 10 minutos más antes de que las cosas finalmente se calmaran. Noki jadeó un poco ya que había agotado un poco sus reservas de chacra, aún podía continuar si era necesario, pero también sabía que necesitaba preservar su energía, por lo que flotó hacia abajo y de regreso a su nave, dejando que los demás continuaran con la limpieza. Arriba. Busuzo estaba completamente bien, el agotamiento del chacra no era una preocupación para un Hinchuriki. Los tentáculos de chacra que le habían salido de la cola todavía colocaban a las personas sobre trozos de madera rotos para mantenerlas a flote. El Hinchuriki finalmente volvió a la normalidad, considerando que la situación estaba bajo control. Esto es un jodido desastre, Busuzo frunció el ceño debajo de su máscara de Kage mientras se cruzaba de brazos. Entonces, notó un poco de sangre saliendo de las aguas cercanas, después de la sangre, apareció un brazo bastante corpulento, uno de un tono de piel más oscuro, fue entonces cuando Yusuzo recordó algo bastante crucial. Espera, ¿no se lanzaron el Raikage y su hijo tras los perpetradores? Gracias por ver el video.